aquí a la banda estamos aquí trabajando con un motor que mandamos a hacer aquí en la ciudad de México con el señor Carlos González, mejor conocido como el Renegado que mandamos a hacer con el fin de sacar carga de cayote pues yo vi en internet al señor que hacía malacate y como pueden ver esto es un motor de malacate es de 7.5 caballos, es un Honda como pueden ver el cable cable acerado estamos acá aproximadamente de 360 metros del fondo de la barranca hay para la banda los que quieran por ahí no sé que piensen que no se puede hacer nada con un terreno en la barranca, miren al fondo tenemos el río tenemos el río como pueden ver aquí el cable la carga no se alcanza a ver aún todavía pero allá allá en el fondo de la barranca viene jalando el cable este es el cable el que viene jalando el de carga es el de arriba este es el de carga este es el que jala viene la tarima con 5 charolos de charolos son como 130 kilogramos con una pendiente de altura como de unos 60 grados de altura les vuelvo a repetir son 300 aproximadamente como como 370 metros de altura hay para la banda cualquier informe que quieras saber informes al teléfono 273 100 01 21 o directamente con el señor Carlos González en la ciudad de México ahorita les paso su número el número del señor Carlos González es 55 55 28 06 66 97 repito 55 28 06 66 97 perdón como pueden ver aquí en el fondo ya viene la carga no sé si se alcanza a ver ahí viene ya saliendo del del barranco como les repito pueden encontrar en internet al señor en youtube como el renegado aquí como ven ya viene llegando acá como pueden ver acaba de llegar miren si se puede apreciar aquí vamos a asegurar aquí la carga para que no se nos vaya ahí para abajo aquí el operador se llama Leonel alias el Jarochito así que si quieren un operador ahí busquen al Jarochito ahí en en facebook como pueden ver aquí estamos aquí estamos desatándola porque hay que hay que asegurar la carga para que no se vaya a salir miren miren aquí viene esto es chayote 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 hazlo ¡H свою a symbols te la bien hay chayote 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 como pueden ver aquí tenemos charolas enseguida viene la camioneta a cargar pero estamos sacando aproximadamente ahorita 130 a 140 cajas por corte lo ocupamos un promedio de dos horas y media dos horas y media trabajando el motor y como les repito hay para la banda el que quiera construir uno pues ahí están los teléfonos y el ya me hizo el favor de ponerme este aparato y como ven si jala pues hay saludos